un maricón como cumpleaños ya se cree si exactamente ya cumplo 17 pinche jotito está morro está morro y con un pinche pony en la cola eso pinche nomás se le asoma la cabellera se tragó el pony y nomás le asoma la cabellera pero se han fijado que siempre sale se han fijado que siempre salen las fotos con un hombre siempre atrás de un hombre no, eso está cabrón yo no tanto así la neta que el más guapo de todos es el mele guapos los putos, o sea tú el mele es bonito yo soy buena onda vamos a ganar este pinche voy a dejarles en la madre por putos ah no mames neta aguas ese pendejín aguas no mames wey tarda un año en morirse ese ID y silver ay wey no mames ese es una mamadora yo ya me levantó un putazo es una mamada los huevos están todos arriba wey agarra las granadas ya las tiene ay si estoy en el equipo de puro pinche como se llama ese puto mono güerito si yo fuera ladrón ay wey per nivel brony la velga trae retro ese hueu ya va a caer ya va a caer ya cayó ya cayó ahora sí como todo chaser DRUCHI Shopper AJAR Cupra ayúdame Ay, a la derecha, vele Ah, sí, ya lo vi Ay, ay, salvame No, no, ni deja eso ahí, no lo sabes usar, te vas a matar, güey Ándale, puta, qué buena También respawn Ay, qué bruto eso Puto al que maten Ahí, armele, ahí corre Ay, güey Bueno, ese güey ya Ya, hijo de tu puta Chaser, madre, güey Vete, güey, no te mueres Hay otro cabazo Ahí hay una mirra, mele No mames, super, te voy a borrar, güey No mames, ya vienen por mí Ya no la he hecho Eso es todo Minina Versión 3.0 ¡Vamos! ¡Güey! No mames, ¿vieron esto? Al abrir, güey No, güey, ya le apareció atrás ¡Amergito! Nío, puta Ay, si hubiera sabido que es tuyo, me lo robo Déjamelo, Blaze, me tomo bien feo Hijo de puta No, es para el de abajo mejor, güey No, mames No, mames Pinche Lancer, contra Lancer, vale, vale ¿Qué dijo? Mira todo lo que aguanta, güey Terry, brownie, eres la carnada Hermano Mínimo, llevate uno, cabrón Ahí está, ya me llevé el bote Mi escopeta quema Cálmate, güey Es que así dicen en Halo, mi berra quema Como siempre, todos de mochilas Mira, mi niña, mira, mi niña Mi primera partida del día No voy a llegar al trabajo No es cierto Estaba viendo una peli El supra que me dice Me gustaría trabajar de ¿Qué? El cargado de tu corazón No hay pinche jodos Ah, qué peda con esas jodos Otra vez no Mira El cargado de tu corazón De pinche maricón No se sirve ¡Ah! Estaron a brownie Esca Toma, mames, traía respawn Mamones Toma, puta No mueras, supra Tenemos refuerzos enemigos Aguanta un verguero Este cabrón, güey Esta chido es tu combo de skin ¿Te gusta? Si Copiamelo No Ah chingao Eso, párenme amiguitos, salvenme el trasero El boda era mio Ay te lo robé perdón Uy no El boda era El boda era toda la puta ¿A quién te llevo? A mi we Supra Enemij Enemijorses Me dejó rojísimo con esa madre we Por los que te debo, mátalo Ay, mátalo, mátalo Andy Andy, no, acá atrás Andy No manches Por dejársela Andy me mataron Vi tu vida en peligro Blaze Ay, se le cayó la cabeza ¿Y me robas mi granada? No, me robas los que tiro No, me robas mi Y me muero el pendejo Ay No O Que buena del bot No me moría la perra Voy a aprovechar del que no se mueve Casi me lo robo Ay, tuve que llegar de meticha al digger Como siempre el NDP Ay, 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 oíte El Supra hasta abajo, que raro Como siempre Como huevo de perra